Dios, sé tú siempre mi camino. Amén. Mi verdad. Siempre Jesús te amo. Yo no estoy en chiste con nadie. La traición abunda en la calle. Yo no estoy en chiste con nadie. Yo no quiero coro con gente. La traición abunda en la calle. Y te matan pa' darse bombos. Yo no estoy en chiste con nadie. Yo no quiero coro con gente. La traición abunda en la calle. Y te matan pa' darse bombos. Yo no plagoseo gente por lo suyo. Eso llévelo presente. Que antes de arrodillámele. Me mate el orgullo. Uno necesita y el que tiene no te pone. Te digo que en la tarde viajoseo con mis cojones. No pierdo mi valor. A mí me hizo la calle con terror. El error no se repite. La traición que yo viví. Todita fueron con chiste. Te matan pa' darse bombos. Integrantes que entran al combo. Envidian verte brillar. El mismo que pone a comer la macecha. Que te equivoque pa' darte con un lingote. Tan lleno de odio. Con uno en su corazón. Esperando que uno falle pa' darle sin compasión. La nueva generación creando su perdición. En tiempo de ver lo que nunca se ha visto. Dios mío. Y este tipo creyendo que matando un hermanito va a tener respeto. Pancho, déjame decirte que en la cárcel uno paga na' más pa' que a otro mate. No importa que tenga papel de loco. Porque a sangre lo mataron y ahora se guillan de eso. Es por eso yo no ronco con ningún singa suma. Yo no estoy en chiste con nadie. Yo no quiero coro con gente. La traición abunda en la calle. Y te matan pa' darse bombos. Yo no estoy en chiste con nadie. Yo no quiero coro con gente. La traición abunda en la calle. Y te matan pa' darse bombos. Ahora mismo tú puedes ser un ganador. Y hasta te tiras fotos con tu mismo matador. Es la cruda realidad. Por eso los panas falsos. Me hicieron quillar cuando me movía del coro. De mí empezaban a hablar. Fula no fue quien me dijo. Tú el que montó de mí. En el momento me chocó por como yo le bregué. Demostran que son ingratos. Nada más quieren y becao. Cuando uno se le quita a uno el desafinao. Mejor dicho un desgraciado. Normal que yo no le paro. Manito yo tengo un huevo si hablo. Yo no retrocedo en los barrios. No cojo paro. El problema conmigo es caro. No mato pero disparo en la rodilla. Y no te paras. Dime pa' en dónde tú vas. Kiko envidiaba el chavo. Y el chavo no tenía mamá. Y don Ramón nunca lo dejó de acocotear. Tú andas en sentimiento. Y la calle pide maldad. Yo no estoy en chiste con nadie. Yo no quiero coro con gente. La traición abunda en la calle. Y se matan pa' darse bombos. Yo no estoy en chiste con nadie. Yo no quiero coro con gente. La traición abunda en la calle. Y se matan pa' darse bombos. R.I.P. Sangre Pollo. R.I.P. Dankey Barber Choff. Hoy es tu día de cumpleaños. Manito Danca. 25 de agosto. Y mira. Recibe a sangre que va pa' allá como regalo. Código 7. Record Produce. Talín BL. Confirmao. Busu. Busu. Tú estás loco, vale. 56 barras. Nada más me ponía el pañuelo. No hable mucho, señora.